Entiendo que va a ser importante y va a tener éxito porque es un blanqueo muy amplio, muy flexible que permite regularizar situaciones de muchos años atrás en un contexto que quizás no se dio hasta ahora en una seguramente mejor expectativa para muchos en relación a quizás la gestión anterior y sobre todo por la inminente entrada en vigencia de una serie de convenios de intercambio de información sobre todo uno que es multilateral consiente a un país que han adherido y en forma automática van a brindar a futuro información de los activos financieros de los argentinos en esos países con lo cual se está haciendo cada vez más difícil esto de jugar a las escondidas con dinero no declarado sobre todo en el exterior porque en lo que es a nivel local el fisco tiene acceso a la información a través de cruces sistémicos con los registros de la propiedad y con otra serie de sujetos que le brindan información en forma permanente con lo cual lo que está un poco fuera del circuito es el dinero en el exterior o el dinero en el colchón y a través de la advertencia que hay de riesgo para seguir teniendo ese dinero no declarado que ahora queda bajo el radar del fisco y en lo que es el dinero en el país la posibilidad de usarlo y disponerlo y poder hacer lo que uno quiera invertir con eso creo que ahí está dada parte del éxito de este régimen Ahora, esto es no solamente entonces una decisión de Argentina de salir con este blanqueo y de esta manera en este momento sino es una coyuntura internacional que es lo que está llevando a que esto se haga no solamente acá sino en varios lugares del mundo Es así, efectivamente, quizás los blanqueos anteriores sobre todo el último de los sedines era aislado y no respondía a las recomendaciones de la OCDE en ese sentido Este es el blanqueo que responde a la recomendación de estos organismos internacionales y que viene de la mano de la vigencia de estos convenios la posibilidad de darle una puertita una salida a los contribuyentes argentinos que ahora se van a ver dentro del radar del fisco próximamente y que de esta forma tienen la posibilidad de regularizar su situación Hay mucho interés, creo que es el tema económico del momento hemos hecho charlas en distintos lugares del país que se han visto excedidas en las expectativas salones colmados creo que hay mucha expectativa y convicción de hacer el blanqueo por parte de aquellos que han llevado el dinero al exterior en búsqueda de un refugio con las experiencias económicas que hemos tenido las malas experiencias digo, el Rodrigazo, el Plambónex, el Corralito, el Corralón el Cepo Cambiario ha hecho que durante muchos años la gente que ha logrado hacer una diferencia por esos motivos, no para evadir los impuestos la haya llevado al exterior y no declarado por inquietudes que tenía respecto a que pudo haberla en algún momento me obligan a traer el dinero en alguna dificultad económica para el país y que por eso hasta ahora no se había exteriorizado yo creo que esa gente hoy tiene una oportunidad y así hay que leerlo para poder disfrutar para poder disponer ese dinero que hasta ahora no lo ha podido hacer Y una de las sugerencias que se está escuchando cada vez más habitualmente tiene que ver con la decisión de ingresar pero si se va a ingresar lo que están sugeriendo es que se ingrese con todo no con una parte de lo que se puede llegar a blanquear porque de descubrirse algo que se haya escondido puede llevar para atrás todo el acuerdo que se haya hecho con el fisco y a partir de ahí empezar a pagar cifras muchísimo más importantes de las que se estarían declarando con este impuesto Justamente hay previsto en la norma hay un requisito un riesgo mejor dicho de que si uno no entra por todo el día de mañana se detecta ese otro bien no declarado y no solo que le van a imputar un incremento patrimonial no justificado por ese bien que le encuentren que el reclamo puede ser sideral sino que le van a hacer caer los beneficios del blanqueo que hizo por los demás bienes Entonces esto es un riesgo muy grande el asumir una cosa así y otra no por eso se dice que es un blanqueo medio que a todo o nada porque la salvedad que se ha reglamentado es solamente de algo no mayor a 20.000 dólares que se puede llegar a encontrar y que con eso no significaría o hasta ese monto la pérdida de los beneficios del blanqueo por eso mismo es que hay que tomar una decisión hay muchos que están más cómodos y hacen parte y parte para no sentirse tan mal o tan si se pusieron con todo o exteriorizaron en este caso todo bueno, acá no queda mucha alternativa a esos fines Bueno, esta vez sí por primera vez en este tipo de regímenes donde hay un beneficio para los contribuyentes cumplidores que puede sonar a poco pero bueno, que significa que no van a pagar bienes personales por los próximos 3 años hay muchos contribuyentes con mucho dinero declarado o activos declarados en el país que pagan montos importantes del impuesto y que se van a ver ahora beneficiados con esta medida y como premio consuelo para el que es cumplidor no paga bienes personales no tiene nada para adhirir al blanqueo le van a eximir o le han eximido ya la cuota del aguinaldo que se pagó en el mes de junio y que hubiera implicado implicó una retención que ahora se le devuelve y hubiera implicado retención en los próximos meses esto es un poquito más de dinero en el bolsillo para estos casos también está como algo muy interesante la posibilidad que aquel que siendo que el que adhiera al blanqueo se beneficia con que no le miren hacia atrás bueno, el que no adhiera y ratifica que los bienes que tiene son los únicos que tiene también tiene una especie de tapón o ley tapón en ese sentido con la ventaja que no le puedan mirar hacia atrás y este fuerte ingreso de capitales que va a tener la República Argentina en estos próximos meses tiene un destino específico que es lo que se complementó con la ley cuando se sancionó este blanqueo pagar la deuda que se tiene con todos los jubilados desde hace muchísimos años esto se volcaría directamente al consumo y por otro lado también la posibilidad de generar inversiones productivas son dos de los pilares fundamentales a donde van a ingresar las divisas que entren por este blanqueo por eso es muy optimista cómo va a impactar en la economía argentina este y el próximo año bueno, se va a notar por un lado en lo que es el pago del impuesto propiamente que va con el destino del pago a los jubilados bueno, es en realidad resarcir una situación del pasado con este sector de la población pero y no va a tener un efecto va a tener un efecto indirecto en el consumo en definitiva por esta vía pero lo más importante es que entiendo que el dinero que se exteriorice y se destina a inversiones productivas en el país va a ser un importante motor de la economía en lo que resta del año y en el año próximo hay proyectos muy interesantes en fondos comunes de inversión donde si uno suscribe no paga ese impuesto especial y destinando el dinero que se exterioriza a estos proyectos van a tener incluso una rentabilidad interesante bueno, los proyectos son macros son proyectos de envergadura de energías renovables proyectos inmobiliarios muy importantes de inmuebles con destino a vivienda que hay un déficit habitacional importante en el país son proyectos para oficinas que también van a tener la motorización de la actividad de la construcción que es fundamental y que se ha visto perjudicada en alguna medida en este último tiempo y yo creo que ahí perjudicado que se ha visto disminuida ahí va a haber un motor importante para el crecimiento económico si Dios quiere y buena parte del éxito de la recuperación económica del país va a tener que ver con cuánto es lo que se termine generando a partir de este blanqueo muchos hablan de 40 50 mil 60 mil millones de dólares que estarían ingresando al país ¿se puede llegar a esto? ¿se puede ser optimista que este número puede llegar a darse? Yo creo que sí yo creo que sí hay algún ruido con esto de que los que tienen dudas y están buscando alternativas o piensan que no hay muchas opciones para seguir escondiéndose cada vez que surge alguna ventanita entonces dicen que Estados Unidos no va a dar información todavía ni lo va a hacer en los próximos años si gana uno si gana el otro y están buscando la vuelta a saber que tienen que hacerlo pero quieren encontrar la excusa para no bueno estas cosas que hacen ruido algunos ruidos en la economía en la estabilidad o no de este gobierno que pueda pensarse hoy que si acaso va a trascender 2019 o no digo estas cosas son las que están generando algún ruidito o escepticismo pero yo creo que muchos que nos consultan tienen la firme convicción aún con las inquietudes que eso genera de la mayor exposición de temas hasta de seguridad personal del pago de impuestos que realmente otra vez porque no es que tenían la plata fuera para no pagar impuestos aunque lógicamente era cómodo no pagarlos pero hoy asumen que además del impuesto especial van a empezar a pagar que este otro de los beneficios para la economía en definitiva van a empezar a pagar impuestos a partir de ahora y están dispuestos a hacerlo con lo cual esta gente que no tiene dudas yo creo que va a sumar por lo que podemos percibir para llegar a un monto tan importante no hay que perder de vista que si se cumple la meta de exteriorización de 50 a 60 mil y son válidos esas estadísticas que dicen que de argentinos hay 250 260 mil millones afuera bueno tampoco es el 100% estamos hablando de un porcentaje de un 20% que parece incluso poco en relación a mucha de la expectativa que hoy vemos ¿este puede ser el primer paso para una reforma impositiva fiscal a mediano plazo? este es el primer paso de hecho está previsto en la ley se ha hecho la creación de una comisión para el análisis de una reforma tributaria el nuestro no es un régimen un sistema tributario como tal porque ese ordenamiento no lo tiene es un régimen con una serie de parches yo creo que hay que apuntar y en eso se está trabajando un régimen más equitativo que profundice la progresividad que el que más tiene más pague y la eliminación de impuestos que son distorsivos y desalientan algún tipo de inversión productiva Por más ahora es Revista y ya están los kioscos de toda la provincia